A las 16.30, llegada al Área Militar, Catam, del Aeropuerto de Bogotá, ceremonia de bienvenida. Jueves 7 de septiembre de 2017. Bogotá. A las 9 de la mañana, encuentro con las autoridades en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, discurso del Santo Padre. A las 9.30, visita de cortesía al presidente Juan Manuel Santos en el Salón Protocolar de la Casa de Nariño. A las 10.20, visita a la Catedral. A las 10.50, bendición a los fieles desde el balcón del Palacio Cardenalicio, saludo y bendición del Santo Padre. A las 11.00, encuentro con los obispos en el Salón del Palacio Cardenalicio, discurso del Santo Padre. A las 15.00, encuentro con el Comité Directivo del Celam en la Enunciatura Apostólica, discurso del Santo Padre. A las 16.30, Santa Misa en el Parque Simón Bolívar, homilía del Santo Padre. Viernes 8 de septiembre de 2017. A las 7.50, salida en avión del Área Militar Catam del Aeropuerto de Bogotá hacia Villavicencio. A las 8.30, llegada a la Base Aérea de Apiay, en Villavicencio. A las 9.30, Santa Misa en el Terreno Catama. A las 15.40, gran encuentro de oración para la Reconciliación Nacional en el Parque Las Malocas. A las 17.20, parada en la Cruz de la Reconciliación en el Parque de los Fundadores. A las 18.00, salida en avión hacia Bogotá. A las 18.45, llegada al Área Militar Catam del Aeropuerto de Bogotá. Sábado, 9 de septiembre de 2017. A las 8.20, partida en avión del Área Militar Catam del Aeropuerto de Bogotá hacia Río Negro. A las 9.10, llegada a la Base Aérea de Río Negro. A las 9.40, traslado en helicóptero al Aeropuerto de Medellín. A las 10.00, Santa Misa en el Aeropuerto Enrique Olalla Herrera de Medellín. A las 15.00, encuentro en el Hogar San José. A las 16.00, encuentro con sacerdotes, religiosos, consagrados y seminaristas con sus familias en La Macarena. Traslado en helicóptero a la Base Aérea de Río Negro. A las 17.30, partida en avión a Bogotá. Y a las 18.25, llegada al Área Militar Catam del Aeropuerto de Bogotá. Domingo, 10 de septiembre de 2017. A las 8.30, partida en avión a Cartagena. A las 10, llegada al Aeropuerto de Cartagena. A las 10.30, bendición de la primera piedra de las casas para los sin techo y de la obra Talita Cum en la Plaza San Francisco de Asís. A las 12.00, ángelus ante la Iglesia de San Pedro Claver. A las 12.04, visita a la Casa Santuario de San Pedro Claver. A las 12.45, traslado en helicóptero de la Base Naval al Área Portuaria del Contecar. A las 16.30, Santa Misa en el Área Portuaria del Contecar, Homilía del Santo Padre. A las 18.30, traslado en helicóptero al Aeropuerto de Cartagena. A las 18.45, ceremonia de despedida. A las 18.30.